Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentres sobre su vientre Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, te enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuando me vuelvas Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Deporte de Deporte de Deporte de Siempre con vos Nico, antes que nada Buenas tardes Comentanos ¿Qué balanza hacés del partido? No, parece que fue muy bueno Tuvimos mucho volumen de juego Mucha posición de pelota Nos faltó quizás al principio soltarnos un poco Metimos casi treinta y pico de cambio durante todo el partido Y seguimos manteniendo el volumen de juego Seguimos manteniendo la actitud Creo que eso es lo más recatable Se nos fue en el último segundo También por una cuestión nuestra Por un tema de indisciplina Pero me parece que el saldo es positivo El grupo está muy bien Han subido muy buenos chicos Están cada vez subiendo En más cantidad, más calidad Hoy los chicos fueron protagonistas Los que habían pasado eran en M18 Le pudimos dar minutos Se adaptan rápido al juego Así que la verdad que contentos Es un turno de preparación Es para hacer cambios Así que... Y probar Probar para lo que queda Así que... La verdad que estamos contentos Con... Con lo visto en este primer partido del año Que siempre por lo general Terminan siendo... Pueden ser un poco... Cortados Pero la verdad que... Me gustó la intención del juego de los chicos Así que... Bien... En ese sentido muy contento Bueno... En cuanto a formaciones fijas ¿Qué evaluación haces? No... Creo que... Arrancamos muy bien el escalo en primer tiempo Después en el segundo... Creo que... Nos empezamos a sacar un poco sin aire Propio del volumen de juego que buscamos Creo que eso se... Se termina sintiendo Hay que encontrar un poco a... Tratar de... De manejar un poco esto El volumen de juego La velocidad del juego Para no... No quemarle la pata a la... A las gordas de adelante Eh... Pero pues... Creo que muy bien No hicimos... No hicimos... Propio de nuestra filosofía Por lo menos de todo este torneo Es seguirlo usando como pretemporada Lo que es obtenciones fijas No hicimos absolutamente nada Más que el jueves un ratito Cinco minutos de Scrum Cinco de line No necesitamos hacer más Eh... Ya lo venimos trabajando hace tiempo Creemos que... Estamos apuntando un juego mucho más... Eh... Un juego mucho más... Eh... Desestructurado Que tenga que ver con... La espontaneidad La velocidad del juego Bueno... Eso requiere muchas destrezas Que es lo que estamos haciendo mucho hincapié Y en la preparación física Que bueno... Todavía estamos en plena pretemporada Así que... La verdad que... La... La obtención... Estuvo... Estuvo acorde a lo que vinimos haciendo Podría haber sido mejor... Seguro... Pero la verdad que no... No es un tema que me... Me preocupe... Me ocupe... Pero no me preocupe... Me ojo... Te puedo insignificativo Te lo voy a molto... 영adísimas